Música Esto hay que tomarlo con prudencia, debo subir a... ¿Puedo hacer uso de cuál de las tribunas? Ese es el problema, cuando ponen a esta maravillosa institución a hacer protocolo y el acto es netamente político. Entonces yo no sé si pararme allí, ponerme en el de Pedro Carreño o en el mismo de Andrés Velázquez. Es decir, por favor, dime dónde puedo asumir la palabra. Elegancia, prestancia y prudencia. O inclusive puedo dar y ponerme a gritar allí como harían algunos, ¿verdad? Como harían algunos. Que se paran desde aquí mismo, ¿no? Es que no dicen, mi amor. Ah, todos están ocupados. Ay, este está vacío, perdóname. Aunque soy casado, este hombre lo amo. Bueno, nada. ¿Podría tomar la palabra, señor presidente? No, dilo, porque si no lo dicen, no me lo creo. ¿Puede hacerlo, señor diputado? Ay, encima me dice diputado, buscando que me caigan cangoñazos allá afuera. Es bueno aclarar todas estas cosas. Mire, por lo siguiente. Estamos en unos espacios donde ciertamente luego ha tomado la palabra. Pero recuerden que la palabra también es un sentido de verdad y de vida. Entonces, de modo de, cada una de las cosas que yo diga aquí, traerá las consecuencias de rigor. Está llegando tarde, diputado. ¿Eh? Marquina. Es capaz de decirme. No, no es que esté llegando tarde, Rolando. Estás llegando tarde tú. Ramos Ayú debió haber terminado de hablar toda esa vainera que dijo que estaba como demás. No, demás no, porque aquí se apoyó a todo. Cada una de las cosas que hablamos aquí, de eso se trata. Es que no solamente las de este humilde servidor, ¿verdad? Que con humor hoy les habla. Sino que las cosas que ustedes piensen también sean en un solo sentido. ¿Cuál es ese único sentido? Niños, coño, Venezuela. Venezuela espera cada una de estas mentes, de estas voces que nos reunimos hoy a través de un medio extraordinario. Porque después de lo que acabó con lo que era un maravilloso nombre, Asamblea TV, pues Capitolio TV tampoco es que sea disonante, pero bueno, Capitolio TV también es igual a Asamblea Nacional. Entonces le quedó, además quedó más bonito porque tiene el logotipo que significa esta institución maravillosa. Para mí entonces es un maravilloso honor, sobre todo en estos espacios, decía, de tomar la palabra, aunque sea con humor, pero reiterando que el humor es verdad. Entonces en medio de este momento voy a tomar la palabra. Y tú, que fue lo que me trajo a este lugar, permíteme decirte que te admiro, te quiero y que la cámara de radio se escoñetó más cuando estabas en tu presidencia. ¿Puedo hablar desde donde tú estás, querido amigo? Gracias. ¿Puedo usar este mismo micrófono? Rolando, Rolando, si quieres hablar aquí de la tribuna, aquí ya tú. Ah, coño, eso es lo que quería, coño, no entienden esa vaina. Sí, claro, vale. ¿Dónde, aquí? Es que algunas personas, a menos mal que Carboneztanga dejó aquí un taburete, coño, para poderme ver. Perdóname, Rabosa, yo dice que hable maduro. Mira, aquí el tiempo lo llevo yo. Y tú, por favor, Guanipa, mantén distancia y con postura. Bueno, mira. Haciendo uso de palabras como en aquellos tiempos, en que una cadena presidencial sencillamente era un programa de televisión. Bueno, mira, uno encendía aquello y salía. Nombre como la elegancia de nuestra institucionalidad. Cadena nacional, el sistema nacional de miedos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno esperaba una sesión solemne, digno de un presidente de la república, y que nos encontrábamos. Bueno, cadena, vamos a ver qué va a decir el señor presidente. Tucusito, Tucusito. Era distinto ahora estos tiempos. En estos tiempos es más complicado. Les confieso que yo para hacer el personaje del expresidente tenía que hacer una mesa de trabajo prácticamente. Ponía el globo terráqueo, el aparato digestivo, porque era complicado interpretar y traducir a Chávez como personaje. Decía cada cosa. Yo recuerdo cuando a Santos le dijo, nosotros santos somos, Colombo, Aravivero, Afro de la origen. Yo dije, coño, ¿qué dijo? No podía traducir aquello. Era mujer. No, 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 no. No, en la actual administración es distinto. Ustedes comprenderán que yo no podía soltar la silla. Ya yo estaba haciendo a Pedro Carmona Estanga. De modo pues que, en ese sentido, claro, el caso de Pedro Carmona es que viene de Fede Cámara y le sacó el rifa a la Constitución. Coño, nos jodimos. No quiero aplausos ni bofas. Entonces, por favor, diputada, mantenga la compostura. Sí, y había entonces, ya yo estaba haciendo a Parmona Estanga. Bueno, debo decir, de modo claro y notorio, que mi único error fue haberle puesto al país República de Venezuela, Compañía Anónima. Bueno, pero no vamos a hablar de eso. Y luego asumí en la nueva administración. Lo de la nueva administración, eso es una sucesión, mi amor, ¿no? No fue un asunto así de prepararse, de preparación, y eso no, fue una sucesión. Entonces, ustedes comprenderán, ¿verdad? Que yo también tengo que hacer un mercado, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Cargar con esa cruz ahora, pues. ¿Quién dijo miedo, pues? Y decir algunas verdades que tengo que decir. Saboteando. Saboteando nuestra educación de nuestros niños. Han saboteado la educación de nuestros niños. La derecha es patria. Y rastrera. Y lo digo con respeto, pues. Cariñosamente, pues. Así lo digo, pues. Entonces le digo asilita. Porque el presidente de la Asamblea Nacional se jacta de que lee el libro. Yo también leo, Ramón Ayú. Aunque para decir la verdad, ¿verdad? Con la verdad ni quiero ni miento, pues. Yo nunca he leído un libro. Con la verdad. Yo no hiro a nadie, pues. Vino mal que las barras no están vacías. Porque si no me quedan acuñazos aquí. Porque esa sería la orden que doy, pues. ¿Qué digo entonces? ¿Ves? Le digo asilita. Tráeme un libro. Vamos a ver quién puede más libro. Si tú libro. O yo, pues. Me traen el libro. Y me le quedo viendo. Pues silabario angelito. Ese fue el libro que ella decidió traerme, pues. Es un reto. Serafín Masparrote dice aquí. Hay que investigarlo. Y habló el libro, pues. El silabario. La, le, li, lo, lu. ¿Qué niño puede entender eso, pues? Yo no pude. Allá cuando era un niño. Por Bucaramanga, pues. Hay un niño por allí. Y me dicen pronto. Me dicen los niños, pues. Oye, ¿cómo se saben? Ustedes saben de la vida. Y de la vida hay que saber. Porque decía que Venezuela se había perdido. Entre Acción Democrática y el 5 y 6. ¿Por qué? Sí. Porque era lo que estaba de moda, mi amor. Pero quién iba a imaginar que ahora se iba a volver a poner de moda, ¿verdad? Sí. Acción Democrática, mi amor. Sí. Y los pantalones acampanados también. ¿Cómo no? En lo de la Acción Democrática, la diputada, que la veo bastante. ¿Puede aplaudir su vaina? Claro que sí. Porque, mire. Políticos como Rómulo Betancur. Como diría, este... Como diría, ¿quién fue el que dijo? Déjame, mi amor, los años. Y ahora Diana de Agostino tomando la batuta. Entonces llego a la casa. Mire, no me acuerdo el que lo dijo. Pero ya sé quién lo dijo. Lo dijo Enrique Mendoza. Pero eso lo dijo por Irene Saez. Que dijo, bueno, yo, en ese sentido, con nuestros pitos, con la panza en alto. Si me ve a Irene, le digo, tú lo sabes, arrechese que se arreche. Por eso me recuerda. Puedes aplaudir, decía, los 75 años de Acción Democrática. Dicen que han barrido y que han podido. Barren las instituciones nacionales. Oye, pero Acción Democrática volvió irrozagante y con una chispa maravillosa. No, no, mi amor. Es mi teste para saber cuántos adecos hay. Que son los únicos que aplauden de pie. Porque estas cosas hay que aplaudirlas en medio de que la institucionalidad a través de los partidos políticos. Bueno, mira, Venezuela está viva por dos razones fundamentales. Yo no he dicho la segunda porque... por modestia. Pero los países no se mueren, diputado. Porque los países con las células vivas, que es su juventud, que nos dice día a día, que tienen un norte, una vida y una actividad plena de lo que significa nacer en Venezuela, pues, esa es la que siempre he manejado. Y la segunda, vamos a decir una tercera. La segunda son los partidos políticos. Mientras los partidos políticos vivan, son las células vivas jóvenes de un país. Y mientras la fuerza política, junto con la mano de la juventud, es decir, el pueblo, hay futuro y hay esperanza. Esto podría decirse, cerrada la sesión, no joda, con broche de oro. Pero esto continúa, mi amor. Continúa, porque en aquellos tiempos te decía, bueno, de alguna manera yo me reía, ¿no? Porque primero me llevaron a aquel psiquiatra. Creo que era el doctor Chirino. Sí, el doctor Chirino veía en el paciente, Chávez, crisis periódicas deligantes, síntomas epopélicos, paranoias prolongadas. Pero para hacerles el cuento histórico largo, el que se volvió loco fue el psiquiatra. Sí. ¿Lo volvió loco? El paciente del doctor Chirino. Sí, mi amor, no me has pegado una. Pero tenemos que seguir adelante, ¿no? La juventud ha dado lucha. El caso de Enrique Capriles Radofsky, ha pasado lucha. Pueden aplaudirlos, los más jóvenes sobre todo, son los que se quedan viendo. Pero los de, pasados los 56 años, háganlo porque se quitan unos años de encima. Años políticos, mi amor. Si los otros, hay que dejárselo a Walter Mercado a ver qué dice y a Adriana Asi. ¿Vieron que hay gente que sabe que el país marcha? Gente que da la cara, realmente, día a día, a pesar de las dificultades. Oye, Adriana Asi. Todos ellos, Mr. Popó, todos ellos se han sumado. A esa lucha virtual, ¿por qué hay una lucha real? Pongamos los traseros en sus curules. Sí, aquí hay que decir así, los pies sobre la tierra siempre sé que lo han tenido. Cosa que les agradezco en la lucha política que vi a día, que se libra. No todos y cualquiera vienen al silencio. Sí, ya ven, he venido de pantalón rojo. Fíjense, cuando las cosas son verdad, me empujó el espíritu, no sé de quién. Me tuve que venir con pantalón rojo. No, 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 no. Conotación política no, sino que la Navidad, en cierto modo, y medias verdes. Bueno, ven, vengo de espíritu de Navidad porque esa es otra cosa que nunca, jamás podrán robarnos mientras existan estos corazones dispuestos a creer en nuestras tradiciones, en nuestras cosas, en nuestras costumbres. Porque casi que nos ponen a comer boros y cristianos. Y ahora con la muerte de mi hermano, les agradezco por cierto al presidente de la Asamblea Nacional, Enri Ramos Ayub, no sin antes caramba, saludar al creador de la bicha, entre sus éxitos, Miguel Ángel Rodríguez, y su edecán Ignacio Malcano, y el morocho de Ignacio, cuando volteen, comparen y saquen sus conclusiones. Les digo, en primer lugar, agradecerles a todos por las celebraciones que se han manifestado y decirles que vamos a soltar los presos de Guantánamo. Vamos a soltar los presos políticos que así hayamos acordado, pero a quien no estamos dispuestos a soltar es a Nicolás Maduro. Ay, mi amor, historia pura de nuestro país. En medio de todo, la lucha continúa, como diría Sandro. No sé, no sé, sí, yo traje, yo creo que no es prudente recordar esa historia. Es mejor que cuando me vean en cartelera, vayan, paguen, y yo les canto como Sandro. Sí, pero en todo caso, en este momento maravilloso. ¿Cómo me queda tiempo? ¿Cómo es el asunto? Dime, porque yo, ahí sí, asume administrativamente, porque si yo, yo me encadeno. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo me queda, diputado? Sí, pero fíjate, yo soy más democrático. Yo le voy a preguntar a ellos, ¿ustedes quieren que yo siga? No, 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 yo, ¿no? No, 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 no hay miedo, no, descuiden, se murió. Sí, se murió, se murió. Pero en medio de todo, somos huérfanos de la democracia. Acaba de fallecer y quiero, por favor, en silencio, no aplaudan y se rían, porque hay que decir las dos cosas. Antes yo sé, la risa por mí, porque la muerte de nadie debe causar risa, pero sí las reflexiones a rigor, y yo creo que las mejoras están para Luis Miquelena, a pesar de que como él creó la bicha, él creó, bueno, no vamos a entrar en ningún de tipo de detalle, ¿no? Porque ahí se vieron inmiscuidos algunos, ¿no? Entre ellos, mi general Elegio García Barrio, ¿no? Que fundó el movimiento Bolívar 200. Yo era un muchachito, me decía un trivialín. La pasaba todavía muchachos cogiendo burlas con Adán por ahí, por las guerreras de Marina. Todavía era un muchacho. Pero, en fin, hemos quedado huérfanos de la democracia y su liderazgo presidencial. Es decir, si nosotros sacamos cuenta histórica, ha fallecido, por supuesto, el que cambiaba el curso de los ríos. ¿Quién iba a pensar que el que doblaba los aceros? El del quinto plan de la nación, ilustre Carlos Andrés Pérez. Bueno, me decían, al final de cuentas, loco, ven, y terminaron diciéndome, ven, loco, ven. Pero ya el daño estaba hecho. Ya Blanquita los había corrido a tiros. Ya se decía. Murió Luis Herrera Campín. Bueno, ustedes saben, ¿no? Pero Dios sabe lo que hace, ¿no? Dios sabe lo que hace. Estar vivo y ver la caja de Toronto a 35, no jodas, me hubieran dado 7 ACV de un solo coñazo. No, no, no. No, 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 no. Menos mal que Requecen está más delgado. Siga vibrando, ilustre. A él, no, no, eso no es la dieta de Maduro, sino que le ha echado un camión y le seguirá echando por su ciudadano. Te lo agradezco, ¿eh? y Luis Herrera Campín en medio de sus cosas según el Ángel Gabriel porque esa es otra Steve Jobs la tecnología aunque el Ángel Gabriel por el canal y habla con los muertos es que somos únicos mi amor si bueno es que escuché al doctor Caldera decir pueblo de Venezuela una asamblea nacional en estos espacios donde tuve que según un cronista cuando Chávez dijo que violaba violaba por la constitución por bueno hasta habló del Magallanes juró por bueno por todos no siguiendo el protocolo me vio en la necesidad en virtud de mis años que me corresponde no solo como la asamblea nacional sino como ciudadano nacional me perdonan la expresión pero ahorita no tienen a quien coño reclamarle después de aquello ya mejor me retiro a la consideración de ustedes y de sus señoras madres lo que dije y eso solamente por el canal bueno en fin falleció Luis Herrera Campín habíamos ya acotado que por cierto que por cierto les decía el ángel Gabriel le escuché decir a la Ida Josefina me dijeron que era chavista coño a tu madre sí señor el ángel Gabriel mi amor eso es historia finalmente yo no sé gracias oye te pusiste madre ah pensé que era el de protocolo dije oye te pusiste tan delgado de todo lo que estoy diciendo aquí que estoy tan fuera del protocolo que no sé si lo es así ahora uno aquí rebaja por preocupación ya lo digo murió el doctor Ramón J. Velázquez ustedes saben amigos invisible en el show les digo inservible pero ustedes no joda coño ustedes son valiosos y no joda por favor sigan con esa espada y ese escudo y ese corazón que se llama Venezuela el presidente Ramón J. Velázquez no fue electo por el pueblo pero ejerció la presidenta son dos vale no sé no sé cuál es más bello si él o él no sé con quién quedarme y la verdad es que Ramón J. Velázquez estuvo en la presidencia es decir han fallecido todos los presidentes de la república no nos quedan bueno claro el que está de turno sería el que quede pues el que le tocaría mi amor sí 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 pero cuidado esto podría interpretarse como magnicidio en estos tiempos relajo pero con orden ya lo dijo Rosales lo dijo en una oportunidad y eso lo acreditó ser el poeta el filósofo del Zulia pero habría que buscar un atrás porque en este caso con esta frase la votó de Honrón Rosales bueno yo lo voy a decir aunque ya está dicho bueno pero yo lo voy a volver a decir para qué para que después no anden diciendo bueno que yo no lo dije solo llevó a ser mi amor el filósofo del Zulia pero sí tiene talento y talento político cuando dijo bueno por allá anda ese señor Nicolás ahí está la prensa que lo recoja bueno que él él dice que lo quiere matar no señor no señor porque eso no es un magnicidio eso es un ajuste de cuenta sabe sabe tiene filosofía política poética perdón mire estoy divirtiéndome tanto no saben cuánto aquí en esta sesión maravillosa es solemne quiero que lo sepan entonces bueno ustedes están en el corazón de los de los acontecimientos políticos pues vibrando exhaustivamente ustedes recogen cada cosa que se bate aquí pues a ver cómo se bate el cobre pues y cada uno de sus protagonistas se exhibe tal como es pues como yo lo estoy haciendo en este momento pues y eso se trata del humor el humor como os veis queridos gladiadores ha sido sencillamente una narración de los hechos que nos hacen vivir que nos hacen sentir que la vida es difícil es un drama el humor está y me tiene aquí por esa razón maravillosa esta oportunidad de tener aquí esta palabra a nombre del humor que es a nombre de la vida reiterar tantos poemas y tantas cosas arrancadas del corazón del drama de lo que significa estar aquí os lo recompense el amor por la vida de la Venezuela que está por venir y que ustedes están labrando ese camino maravilloso que nos diga vamos a seguir les reitero mi querida admiración y aplauso en esta oportunidad maravillosa a todos ustedes muchas gracias aplausos 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 aplausos